¡Ay! No puedo comer más. ¿Qué? ¿Aún no terminas tu rebanada? ¡Wow, Amy! Tu novio desperdicia la comida. Es un bebé. Shadow tiene razón. Él se alimenta mejor y tiene un cuerpo muy jugoso. Lo nuestro se acabó, Sonic. ¿Quieres ser mi novio, Shadow? ¡Claro que sí! ¡Espera! ¿Qué? ¿En serio rompió conmigo? Si quiero recuperar a Amy, necesito ganar algo de peso. Oye, Dr. Eggman, eres gordo. Oye, ¿por qué dices eso? Es verdad, pero no es algo malo. Necesito tu ayuda. Debo convertirme en el más gordo de todos para recuperar a mi novia. Ver a Sonic gordo sería divertido. ¿Ok? ¿Te ayudaré? Si quieres engordar, lo primero que tienes que hacer es comer. Debes vencer a Boo en un concurso de comer. ¡Ay, no! Todavía estoy lleno de esa pizza, pero me encantan los Chili Dogs. El tiempo comienza... ¡Ahora! Comienza el tiempo y debo empezar a comer. ¡Cielos! Tengo que vencerlo. Estoy tan lleno, pero no importa. En este momento, Boo y yo estamos empatados. Eso no es bueno, porque algo me dice que me voy a llenar mucho más que él. Así que tengo que usar mi super velocidad y vencerlo. ¡Estamos empatados! Incluso con mi velocidad está cerca. Chicos, todo lo que tengo que hacer es comer este y luego el de desempate. Solo uno más y gano. ¡Eso es! ¡Ya casi! ¡No! Boo se acaba de comer el Chili Dog de desempate. ¡Esto no puede ser cierto! ¡Perdí! ¡Eso fue patético! Tendrás que aprender a comer mejor para lograr tus objetivos. Equilibremos tu dieta para que consigas el cuerpo que quieres. Debes completar la etapa antes que Naruto en Food Run. ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! Ok, si el objetivo es ganar peso, solo tengo que comerme todas estas hamburguesas. Creo que este más cinco de aquí me hacen un poco más grande. ¡Esto va a ser pan comido! ¡Sí! ¡Allá voy! ¿Qué? ¿Un déficit calórico es una buena forma de tonificarse? ¡No puede ser, chicos! ¡Morí porque era demasiado gordo! ¡A esto se refería el Dr. Eggman con equilibrar mi dieta! ¡Eso significa que Naruto me lleva a una etapa de ventaja! ¡Debo alcanzarlo si quiero ganar! Ok, estoy en la misma etapa que Naruto. ¡No voy a morir aquí! Ok, chicos, veo muchos plátanos por aquí. Creo que debo comerlos para estar sano. Naruto lo está haciendo muy bien, pero lo estoy alcanzando. Y ahora estamos en la etapa número tres. ¡Ay! ¡Por aquí hay pizza, chocolate y martillos que caen! Cuanto más grande sea, más difícil será pasar por los martillos. ¡No, no, no, no! ¡Pasé! ¡Ay, cielos! ¡Soy mucho más ancho ahora! Ok, a comer más verduras para perder un poco de peso. ¡Me llevaré este chuletón! ¡Chicos! ¡Llegué a la etapa cuatro y Naruto está detrás de mí! ¡Perfecto! Esta es mi oportunidad de ganar. Voy a bajar un poco de peso comiendo estas manzanas. Así no voy a romper el vidrio. ¡Genial! ¡Llegué a la etapa cinco! No tengo idea dónde está Naruto, pero todo lo que debo hacer es superar este nivel. ¡Y la victoria será mía! Voy a ir por el lado de las frutas y verduras saludables. Naruto tomó el camino de la comida no saludable. Espero que mi elección sea buena. ¡Ahí está la puerta! ¡Lo logré! Y oficialmente he completado el nivel cinco. ¡Sobreviven! ¡Come o muere! ¡Come todo lo que puedas! ¡El último en pie se lleva un premio! ¡Esto es una locura! ¡Somos Goku, Spider-Man y yo! ¡Tenemos que comer todo lo que podamos! ¡No puedo perder tiempo! ¡Debo empezar a masticar! ¡Esperen! ¿Está temblando? ¡¿Qué?! ¡El Dr. Eggman es enorme! ¡Ay no! ¡Estoy en problemas! ¡Está justo detrás de mí! ¡Ok! ¡Voy a ocultarme detrás de este edificio! ¡Comer más me hace más rápido! ¡Tengo que comérmelo todo! ¡Lo veo por ahí! ¡No puede ser! ¡Eliminó a Spider-Man! ¡Ok! ¡Necesito sobrevivir hasta que se acabe el tiempo! ¡Así que seguiré corriendo y comiendo! ¡Demonios! ¡Ahí está el Dr. Eggman! ¡Corre, corre, corre! ¡Debo cruzar el río de chocolate! ¡Chicos! ¡Veo a Goku desde aquí! ¡Les diré algo! ¡Quiero ser el último en pie! ¡Así que creo que... ¡Voy a trolear a Goku! ¡Oye, Goku! ¡Sígueme! ¡Sé dónde está la mejor comida! ¡Goku, mira! ¡Hay comida por aquí! ¡Entra a este edificio! ¡Ahí está el Dr. Eggman! ¡El Dr. Eggman está aquí, amigo! ¡Debo correr! ¡No sé qué pasó ahí dentro, pero algo me dice que Goku va a morir! ¡¿Qué?! ¡El Dr. Eggman atravesó la pared?! ¡Ok! ¡Soy el último hombre en pie! ¡Sólo debo esperar que termine el tiempo en 3, 2, 1... ¡Eso es! ¡Dr. Eggman! ¡Soy el último hombre en pie! ¡Es hora de darme ese premio! ¡Aquí tienes un batido de 5.000 calorías! ¡Genial! ¡Ese batido me volvió delgado! ¡Ok! ¡El Dr. Eggman me dijo que debo vencer a Fat Flash en una carrera de gordos! ¿Qué dices, Flash? ¿Te apuntas? ¡Claro! ¡Pero será tu funeral, gordo! ¡Sé que ya eres más rápido que yo ahora! ¡Entonces la forma de ganar velocidad es comprando comida! Compraré Hatch Only Toxic Food. Esto solo dura 30 segundos. Es decir que cuando lo use, tengo que comprar cosas. Voy a comprar 50.000 victorias. ¡Toxic Food! ¡Dame una barra de chocolate! ¡Ay! ¡Conseguí un dulce de leche tóxica! Y solo con eso, chicos, mi velocidad subió hasta 51.000. Voy a comprar una vez más el Hatch Only Toxic Food y voy a usar mi doble aumento de suerte. ¿Abrir? A ver, ¿qué voy a conseguir? Ya he gastado muchos Robux y conseguí otra cosa rara. Muy bien, Flash. Estoy listo para la carrera. ¡En fila! ¡Pum! Ok. Chicos, en serio, voy muy rápido. Flash está muy por detrás. Es imposible que pueda alcanzarme. Esta victoria será mía. Es todo, chicos. Carrera completada. Usa tu peso para ganar una pelea contra Thor. ¡Thor es enorme! Para engordar, lo más posible, tendré que gastar algunos Robux. Pero primero voy a intentar comerme este tocino. Ok, no está tan mal. Primero voy a comprar capacidad infinita. Esto hace que pueda seguir engullendo comida. Y también voy a escoger el enfriamiento en mitad del tiempo. Y por supuesto que voy a comprar esto. Ahora en la tienda necesito 30 dólares para comprar pizza. Chicos, por 375 Robux puedo conseguir un millón de bits. Es hora de comprar la mejor comida. ¡A mejorar! Sandías, hot dogs, tartas, galletas, panqueques, rosquillas... Antes de ir de compras otra vez. ¿Qué tan grande me hace esta galleta? ¡Uh! ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Esto no está bien? Es muy incómodo ver esto. Algunas compras compulsivas más tarde... Cielos, mi rosquilla parece de otro mundo. Voy a morderla. ¡Uh! Chicos, me estoy poniendo muy grande. ¡Me volví enorme! Parece que tenemos el mismo tamaño. Ok, Thor. Es hora de ver quién tiene la panza más grande. Aquí vamos. Está corriendo hacia mí. ¡Ambos somos muy lentos! ¡Pum! Ok, aquí vamos. Ok. ¡Ay, no! ¡Demonios! ¡Me tumbó! ¡No! ¡Yo puedo vencerlo! ¡Es tan bajo! ¡Cómo mientras lucho! ¡Me volvió a tumbar! ¡Gané! ¿Crees que Amy me amará ahora? ¿Cómo voy a saberlo? ¡Pregúntaselo tú mismo! ¡Mírame ahora, Amy! ¡Ya no soy una ramita! Apuesto a que aún no puedes vencer a Shadow en el concurso de comer. ¿Quieres apostar? ¡Te enfrentaré, Shadow! Entrené todo el día para esto. En sus marcas, preparados, ¡coman! Ok, estoy comiendo tan rápido como puedo. Ya me comí mi primer taco. Ahora voy por el taco número dos. ¿Qué? ¿Es mi imaginación o Shadow va por su tercer taco? Bien, taco número tres. Shadow va por el taco número cuatro. ¡No! ¡Por favor, termina de comer! Todavía tengo cinco tacos que comer. ¡Ay, no puede ser! Voy a perder. ¡No! ¡No puedo creer que pierda de nuevo! ¡Esto debe ser una broma! No solo se comió el décimo taco. Va por el undécimo. Y yo perdí. ¡Qué lento! Tendrás que aprender a cocinar si quieres seguir engordando o sobrevive a un turno en la pizzería. Cuidado con el jefe. ¡Yo tomaré las órdenes! ¡Espera! ¿Qué? Ah, ok. No sé a dónde vas, pero... ¿Qué jefe? Tengo el primer pedido. Es una pizza de pepperoni. Ok. Primero voy a tomar la masa. Luego agrego un poco de salsa de tomate. Y también tengo que ponerle queso, ¿verdad? Ok. Solo falta el pepperoni. Y luego la llevo al horno. Ok. Hora de... ¡Ay Dios! Aún no está cocinada. ¡Mi error! Esto debe ir al horno. Ok. Salsa de tomate, queso. Esto lleva salchicha. Bien. Voy a agregar la salchicha y ahora la voy a llevar al horno. Ok. No importa. ¿Ya está cocida? Tengo que cerrar eso y tengo que abrir este horno. Cielos, estoy muy estresado ahora. ¿Por qué es tan difícil? ¡Necesito otra pizza de salchicha! ¡Olvidé cerrar la puerta! Ok. ¡Cerrada! Empieza a cocinar. ¡Dos pizzas de salchicha en camino! Al parecer el Dr. Ekman no tiene otros clientes en espera. Creo que lo estoy haciendo bien. Termina de cocinar. Vamos rápido. Ok. Abro aquí, la saco, la entrego. Ahora saca la otra. Está lista y todo al mismo tiempo y... ¡Ya hay más pizzas! ¡Demonios! ¡Rayos! La gente debe calmarse. Cocinen en casa. Esta pizza está lista. La pondré por aquí. ¿Se ve bien? ¡Sí! Señoras y señores, lo logré. ¡Tengo mi cheque! Espera, ¿qué? Ah, ¿por qué está temblando aquí? Eres el ingrediente perfecto para una pizza. ¡Ah! ¿Ese es mi jefe? ¡Ay, no! ¡Esto no es bueno! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ay, estoy pisando toda la comida! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, esto es un desastre! ¡Renuncio, renuncio! ¡Esto es un desastre! No sé cómo llegué a una parte subterránea de la pizzería. ¿Qué? ¿Por qué se apagaron las luces? ¡Ay, no! ¡No me gusta esto! ¡Demonios! ¡Ese es papá pizza! ¡No, esto es una locura! ¡Iré por este agujero! ¡No puedo perder ni un segundo! Creo que llegué a las alcantarillas y creo que papá pizza me siguió, así que saldré de aquí. No sé qué tan grandes son estas alcantarillas, pero este lugar es impresionante. ¡Regresa ahora! ¡Ay, no me gusta esa señal! ¡Ah! ¡Esto es tétrico! ¡Es muy gráfico! Dice, encuentra la palanca en el suelo. ¡Oh! ¡Hola, hermano! ¡Muchas gracias! Solo necesito... ¡Ah! ¡Irme! ¡Ah! ¡Descansen en paz! Ok, voy a subir en esta plataforma. Creo que debo estar cerca de la salida. ¡Camino a la perdición! ¡Esperen un minuto! ¡Ay, hay lava ahí abajo! ¡No quiero! Ok, ahora seré un erizo asado. ¡No, no, 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 no! ¡Mala idea! ¡Ay, no! ¡Por favor, que esto sea una trampa! ¡Ay, ok! ¡No llegué hasta abajo! ¡Chicos! ¡Aquí dice salida! ¡Este es el exterior de la pizzería! ¡Dice, corre a casa! ¡Ay! ¡Es hora de largarme de aquí! ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Las luces se apagaron! ¡No es una buena señal! ¡Papá Pizza está cerca! Ok, tengo que mantener abiertos... ¿Dónde está? ¿Está por allá? ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Rodearé el árbol! ¡Trato de escapar! ¡Demonios! ¡Va a saltar y asustarme! ¡Usaré mi supervelocidad para salir! Ok, hay una valla aquí. ¿Dónde está? ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Me voy! Vencia a estos villanos en Bedwars para que puedas absorber su grasa y convertirte en el más gordo de todos. Ok, eso es un poco raro, pero ¿sabes qué? ¡Haré lo que pueda! Chicos, esta es una versión especial de Bedwars. Tienen bloques de la suerte, así que esto hará que sea muy fácil derrotar a todos estos tipos o lo hará muy difícil. Ok, veamos qué conseguí en el primer bloque de la suerte. Espera, ¿qué? ¿Esto es un dinosaurio? ¡No! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡No, no, no, no! Ok, eso es genial. Bien, voy a comprar la armadura, porque voy directo al medio a probar cómo es pelear en mi dinosaurio. Bien, estamos en el medio. Veamos si hay alguien más aquí. ¡Oh! ¿Quién viene ahí? ¡Wow! ¡Chicos, estoy usando mi carga dinosaurio! ¡Derribé al Dr. Octopus! Hay un bloque de la suerte que dejé aquí, entonces ahora lo voy a abrir. ¡Sí! ¡Un cuchillo para lanzar! Tengo 16 esmeraldas. Debo ir de compras. Mejorar armadura de diamante y mejorar espada de hierro. Estoy mucho mejor ahora. ¡Oh! ¡Hay un bloque de la suerte gigante aquí! ¡Esta cosa es enorme! ¡Tengo muchas cosas! Bien, conseguí una pechera, un martillo, coral y un taser. ¿Qué son todos estos objetos? ¡Es hora de divertirme! ¡Vamos a pelear! ¡Combate cuerpo a cuerpo! ¡Lo aturdí! Ahora voy a probar este cuchillo. ¡Oh! ¡Genial! ¡Le hice mucho daño! ¡Me lanzó una bola de sal! ¡Sí! ¡Venom ha caído! Ok, hora de destruir su base. ¡Aquí voy! Lo primero que voy a hacer es mejorar mi daño hasta el máximo. Voy a luchar. Ok, ahora para estar seguros voy a lanzar granadas de humo. ¡Nadie puede ver nada! Y ahora están separados. ¡Ay! Somos Reverse Flash y yo. ¡Eso es un portal! ¡Reverse Flash cayó! Doctor Octopus está lanzando portales que no le sirvieron de nada porque le di. Ok, hora de ir a sus bases. Pero nos teletransportamos. ¡No! Estoy consiguiendo kills. Desde que actualicé mi daño al máximo lo destruyo todo. La cama está destruida. Acaba de reaparecer. Pero es demasiado tarde. Bien, estos son los superbloques de la suerte. Al abrirlos encuentras muchas cosas raras. Este pone a los jugadores en un estado de sueño. ¡Cielos! Eso es algo en verdad muy bueno. Veo que está en el medio. Voy a atacar. ¡Ay no! ¡Qué rayos! ¡Tiene escudos! ¡Es hora de usar mi martillo! ¡Devuélvele el golpe! ¡Cielos! ¡Qué divertido! ¡Miren cómo lo impulso hacia atrás! Si consigo esto lo pondré a dormir. ¡Duerme! ¡Sí! ¡Sí! ¡Funciona! Ahora voy a destruir su cama. ¡Está muerto! Este es su fin. ¡Yo gané! Y ahora puedo mostrarle a Amy lo que se está perdiendo. Oye Amy, estoy de vuelta y esta vez estoy listo para comer. No muerdas más de lo que puedes masticar, Sonic. Esta es la última vez que hago esta competencia. ¡Coman! Muy bien. Es hora de combinar mi nuevo estómago con mi velocidad súper rápida. Y desde ya le llevo una hamburguesa de ventaja a Shadow. ¿Cómo puedes comer tan rápido? Estas hamburguesas son enormes. Bueno, eso no es lo único que es enorme. También lo es mi estómago. Ronda 8, ronda 9. Escucha Shadow, ya que comiste más tacos que yo antes, ¿qué tal si tomo algo de tu comida también? ¡Esta es la décima! ¡La onceava! Y ahora la número 12. Creo que eso es suficiente para mostrar que soy mucho mejor que tú. ¡No puedo creer que hayas perdido! Sonic, lamento haberte dejado. ¡Salgamos de nuevo! Bueno, no. En realidad me enamoré de otra cosa. ¿Qué? ¿De quién? ¡La comida! Y si no tengo novia, puedo gastar todo el dinero en comida. Así que, adiós. ¡No!